Si volquí, ando varias noches sin dormir De eso y pedo no te voy a mentir Te hablé a este amor y está al dedo, sí, el que te perdí Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Por acá de narresa y las brevitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y es pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben viejo Así nos pasó pa' visa A pa' argentino viejillo Un doble pe Adiós los corridos Te sigo aquí Seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mi brazo ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Dura cadena gruesa y las brevitas son del Instagram Diamantón llevo en mi globo Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y es pa' cenaloa me voy también Y las champañitas saben viejo Y ahora navegamos por el ley Y ahora navegamos por el ley